Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la convocatoria de esta reunión. Creemos que es un paso en el buen sentido, en la buena dirección, que los partidos se reúnan para intentar reducir el gasto electoral de las campañas. La democracia es cierto que cuesta dinero, pero nosotros hemos demostrado en estos dos años que puede costar muchísimo menos. Con nuestras campañas austeras, basadas exclusivamente en aportaciones ciudadanas a través de donaciones, crowdfunding y microcréditos en estas últimas elecciones, hemos demostrado que se puede hacer más con menos, que se puede hacer de la necesidad virtud y hemos ahorrado un total de 12 millones de euros a la Administración pública. Nosotros hemos predicado con el ejemplo y hemos venido a demostrar al resto de partidos aquí, en esta reunión, que se puede hacer, que es posible realizar campañas austeras y obtener buenos resultados, que no por gastar más se obtienen unos resultados mejores, sino que depende de otros factores. En nuestra propuesta, que ya presentamos anteriormente al resto de partidos, se basa en reducir el límite total de gasto a 3 millones de euros. Esto supone una reducción de un 75% sobre el límite de aquellos partidos que se presentan a nivel nacional. Nos hemos mostrado abiertos a negociar este porcentaje y que se pudiera adaptar para aquellos partidos que no se presentan en todas las circunscripciones. Además, proponemos y estamos de acuerdo en las propuestas que realizan otros partidos políticos orientadas a hacer un mailing mancomunado. Creemos que con este mailing mancomunado entre todos los partidos, que podría ser hecho directamente por el Ministerio de Interior o financiado en conjunto por todos los partidos, se podrían ahorrar entre 25 y 30 millones de euros. Con la reducción del techo de gasto que proponemos nosotros a 3 millones de euros, esto es un 25% del límite legal, supondría un ahorro de 16 millones aproximadamente, basados en las anteriores elecciones. Por lo tanto, calculamos que puede suponer un ahorro de unos 46 millones. Esto es cuatro veces más que la propuesta de ahorro que plantea el Partido Socialista. Ha habido discrepancias en torno a las propuestas de ahorro y estas discrepancias se han basado precisamente en esta concepción. Nosotros creemos que plantear una reducción porcentual sobre lo gastado en las últimas elecciones supone castigar a aquellos partidos que lo han hecho bien, que han gastado menos, que han ahorrado dinero a la Administración Pública, como hemos sido nosotros. Aquí pueden ver la diferencia de gasto electoral entre los diferentes partidos en las últimas elecciones y nosotros no hemos llegado a esos 3 millones ni pretendemos llegar en estas elecciones independientemente del acuerdo al que se llegue, porque siempre hemos demostrado que predicamos con el ejemplo. No obstante, creemos que no se puede hacer eso porque es injusto y es ineficaz plantear esa reducción porcentual sobre las últimas elecciones, porque no incentiva al ahorro a aquellos partidos que han gastado menos anteriormente y que ya han ahorrado a las elecciones, sino que los castiga, igual que aquellos que lo han hecho mal y que piden préstamos a los bancos. Recordemos que el problema de la deuda de los partidos políticos es uno de los cánceres que tiene esta democracia en España. Los partidos acumulan más de 200 millones de euros de deuda. Solo Partido Popular y Partido Socialista tienen más de 100 millones de euros de deuda. Este sistema de financiación electoral creemos que alimenta, por un lado, el derroche y, por otro lado, el endeudamiento de los partidos con los bancos. Entonces, nosotros que precisamente hemos renunciado a ese endeudamiento para hacer campañas austeras y depender solamente de la gente, creemos que hemos establecido el medio mediante el cual financiar las campañas y que supone un ahorro mucho mayor que el que plantea PSOE y también el que planteaba UPnX. No obstante, como decía al principio, nos parece un buen paso adelante y nos parece que esta reunión es útil. Nos emplazamos a la semana que viene para intentar llegar a un acuerdo en algunas cuestiones. Quizás se puedan limar las diferencias. Y, en todo caso, nosotros vamos a aplicar igual estas medidas de austeridad autoimpuesta. También hemos hablado, como comentaban, de los debates electorales. Nosotros creemos que es una obligación para los candidatos presentarse a los debates electorales para poder confrontar las ideas con el resto de partidos políticos y que es sano para la democracia. Nuestros portavoces, Pablo Iglesias, siempre han demostrado su voluntad de participar en todos los debates que se hicieran. Y, cuantos más debates, mejor, porque es mejor para todos los ciudadanos, esperemos que esta vez haya más debates que en las anteriores elecciones y que nadie se niegue a participar en ningún debate. Hay que recordar también que Pedro Sánchez se negó a participar en un debate con Pablo Iglesias en el objetivo y, sin embargo, sí participó en un debate exclusivamente con Mariano Rajoy en un escenario que ya se veía que iba a ser multipartidista y mucho más plural. También hemos hablado sobre el voto rogado. Creemos que habría que facilitar que aquellas personas que viven en el extranjero puedan votar en estas elecciones. Para eso planteamos que aquellos que solicitaron el voto rogado, que eso compartimos con el Partido Socialista, no lo tengan que solicitar esta vez, si eso es posible, y buscar medidas para facilitar que aquellos que viven en el extranjero puedan votar. Bueno, en resumen, estamos más o menos todos de acuerdo, y eso ya es un paso adelante en que hay que reducir el gasto. No obstante, hay una diferencia de concepciones entre aquellos partidos nuevos y aquellos partidos antiguos. Aquellos partidos que no quieren enviar un mailing mancomunado porque no quieren o no se atreven a competir en igualdad de condiciones que el resto de los partidos. Y aquellos partidos que creemos que es el ciudadano el que tiene que elegir y que no tiene que depender, el mensaje que le llega el ciudadano, de la cantidad de gasto o la capacidad de endeudamiento que los partidos tienen con los bancos. Gracias. Quería preguntarle cuál es su posición en concreto sobre el tema de la publicidad exterior. A nosotros nos parece que la medida de reducir la publicidad exterior o eliminarla es una medida adecuada, insuficiente, estamos de acuerdo, pero nos parece una medida bastante tímida, que va a implicar poca reducción de gasto en comparación con lo que nosotros planteamos. Hay que recordar que nosotros dependemos fundamentalmente de aquellas personas que pegan carteles voluntariamente y lo que se está planteando aquí, al menos eso es lo que ha planteado el PSOE en la reunión, es reducir aquellas vallas electorales, aquellos soportes por los que hay que pagar, vallas electorales, mapis y todo aquello que hay que pagar por tener soporte. Por lo tanto, nuestras campañas que se basan en la sustitución de dinero por gente, es decir, nosotros no tenemos mucho dinero, pero tenemos mucha gente dispuesta a participar con voluntad de cambio, no nos influye demasiado y, obviamente, nos parece de acuerdo porque el ciudadano tampoco tiene por qué recibir esa saturación de mensajes políticos en esta campaña electoral y no tiene por qué pagar que los partidos políticos no se hayan puesto de acuerdo. Buenos días. Volviendo al tema de Granada, me gustaría saber qué le parecen las palabras del señor López en las que decía que Granada le demostraba a Pablo Iglesias que sí se podía. Sí, yo creo que lo que ha demostrado al señor Pedro Sánchez que sí se puede han sido todas las votaciones que han tenido lugar en el Congreso de los Diputados a lo largo de esta legislatura, en el que se demostraba claramente que había una mayoría para un Gobierno de cambio. Eso lo podemos ver en el historial de votaciones del Congreso y esa es la mayor prueba de que podíamos haber constituido un Gobierno de cambio que implementara de forma urgente aquellas medidas de rescate ciudadano y de crecimiento económico que son necesarias, pero que el Partido Socialista, no entendemos muy bien por qué, entendemos porque estaba preso por Albert Rivera o quizás por su comité federal, bueno, no entró a valorar demasiado eso, no ha querido. Sí, señor González, aquí. Me gustaría saber si podemos adelantar ya cuánto más o menos se va a gastar en campaña o si va a depender exclusivamente de los microcréditos y del crowdfunding. Es decir, si pueden prometer ya que van a mantener o van a reducir parte de ese coste. Y, en segundo lugar, en la campaña pasada, Unidad Popular Izquierda Unida financió su campaña parcialmente con un préstamo bancario. Me gustaría saber si hay una confluencia entre Podemos e Izquierda Unida, si eso se puede volver a repetir. Gracias. En primer lugar, como ya comentaba antes, nosotros nos vamos a aplicar el límite de gasto en base al que hicimos en el 20 de diciembre. Esto es, como podemos, 2,2 millones de euros. Y no vamos a superar ese límite de gasto y planteamos que el resto de partidos se pongan como límite los 3 millones. Respecto a la segunda pregunta, lo que se está planteando para incorporar tanto Izquierda Unida como a otras fuerzas y otras personas que aún no están incorporadas en esta candidatura de cambio que estamos presentando. Creemos que se trata de una coalición electoral y que no tiene nada que ver con las deudas pasadas de los partidos. Y también que esta coalición electoral, una de nuestras líneas rojas o límites que no creo que son aceptados también por aquellos partidos que se incorporan, es que la coalición no dependa de endeudamiento bancario, no dependa de créditos bancarios. Sí. Buenos días, señor Segundo. Quería preguntarle si ese límite de gasto se circunscribe solo a Podemos, es decir, no incluye ni siquiera a las confluencias ni a Izquierda Unida en caso de confluencia. Y, por otro lado, respecto a los debates que usted comentaba, no sé si se ha hablado en ese sentido, si hay caso de confluencia, si va a haber también espacio para el candidato de Izquierda Unida o incluso de las confluencias territoriales. Sí. Respecto a la primera pregunta, el gasto que decía, 2,2, es de Podemos. Pero, sumando al conjunto de confluencias, el gasto no llegó a 3 millones de euros, estaba en 2,9 aproximadamente. Entonces, el límite en Podemos será 2,2 y creemos que el límite con el resto de confluencias no superará los 3 millones de euros. Respecto a la segunda pregunta del debate electoral, la verdad es que aún nos faltan detalles y eso será el comité de campaña el que decida en torno a eso. Y la verdad es que no te puedo detallar mucho más. Lo siento. Vale, pues muchas gracias.